El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua y de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos antes de sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Padre Señor, te damos gracias por este día que nos das de la oportunidad de estar aquí, celebrar tu día otra vez. Padre Señor, Padre, te estamos aquí con el corazón abierto para que tu Espíritu Santo llegue aquí a tocar nuestros corazones, Padre. Aquel que no te tenga en sus corazones, Padre, que te acerte hoy, Padre Señor, porque tú eres lo más bueno y lindo. Hola, mi familia del Inchiming, ¿cómo están el día de hoy? Ojalá que súper bien. Yo estoy aquí en la iglesia, pero traje a la isla al baño. Súper, súper quick. Ya me está llamando que acabo. No van. Pero sí, feliz domingo. Bienvenido al día 4 de Blood Weeks y vamos a empezar este día. Nosotros pasamos el domingo en la iglesia y vamos a ir a la casa de mi suegra cuando salgamos. So, vámonos y empecemos este día. Bye. Aquí vamos en el carro con la barba porque vamos a la casa de Mamacruz. ¿Qué vamos a ir a hacer? Vamos a ir a comer unos tacos de birria. ¿Vas a querer o qué? Ya hizo tacos de birria, pero aquí va la isla ya comiendo. ¿Qué vas comiendo, isla? ¿Qué? French fries. Y ahí va a ladrina. Pero sí, vamos para la casa de Mamacruz. Let's go. So, ahorita que vamos manejando, vamos a hacer el tag, el boyfriend tag, pero para nosotros el husband tag. Yo te voy a hacer unas preguntas y tú las vas a contestar, ¿ok? Simón. Ok. Digo, ¿qué? Simón. Porque mucha gente a lo mejor no sabe qué es Simón. Sí. Simón. ¿Qué es Simón? Sí. Ok. La primera pregunta. ¿Dónde nos conocimos? No. En el parque de toboganes, Raging Waters. No team park, water slide park. There's no ride. Water slide. En el water slide park, the Raging Waters. Segunda pregunta. ¿Cuál fue nuestra primera cita? ¿Tú sabes? Sí, yo sí sé. ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? Pues ya sabes, ¿para qué me preguntas? Porque tenés que contestar la pregunta. ¿Cuándo fue? Como la fecha. ¿Cuál fue nuestra primera cita? ¿Cuándo te llevé a Raging Waters en la noche, que tenía las llaves del parque? Te llevé y nos parqueamos enfrente de la Lake Cunningham. Sí, es cierto. Tercer pregunta. ¿Cuántos años llevamos juntos? Mami. No, pues bien muchos. No, pero sé, contestá la pregunta. Mami, ¿no? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Cuántos años llevamos juntos? ¿Cuántos años llevamos juntos? ¿Cuántos años llevamos juntos? En julio... En julio 13 del año que vi... En julio 17 del año que viene vamos a ajustar 14 años. ¿En julio? En junio 17. Ajá, ¿vamos a cuánto? A ajustar 14 años. Es que llevamos 13 años con meses. Sí. Unos 7, yo creo. Sí. Llevamos casados 5 años. Dijiste juntos. A mí la pregunta fue juntos, no casados. Ok, sí, pues. En junio 17 van a ser 17 años. No, yo me estoy adelantando. Van a ser 14 años. Es que la pregunta tenía que ser... ¿Cuándo nos conocimos o...? Pero sí la pusieron aquí. Juntos por... Perdonen si se ve que las cámaras están moviéndose, que las tenemos en el dashboard del carro. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuándo conociste a mi familia? ¿Cuándo? Ajá. ¿Como la fecha? No, pero, like, en un party... así. En una comida que me invitaron. Fue a mi party, ¿no? A mi birthday party. Primero fue la comida de tu tía que me llevaste. Y estábamos en su casa en la yarda de atrás, ¿te acuerdas? No, no, no me acuerdo. La tía Sonia, que me dijo la tía Sonia. Ah, así es un nicaragüense accent. Ah, así que tú eres un viner. Porque era mexicano, yo vine. Así que tú eres un viner. ¿Cuál fue nuestro primer viaje? A Disney, ¿no? No, 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 no. A Tijuana. ¿Estás en el carro? Ah. No, 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 no. Ok. ¿Alguna tradición o rutina que tengamos? No, no. ¿No? ¿No? ¿Do we have a gotilla or something that we do all the time? Eating out at the church. Oh, yeah. Los domingos. Comemos afuera. Ok. En la calle. ¿Qué veo? ¿Qué veo en la tele? ¿Tú? Ya. Miras... La banda. La banda. La vida de otras personas en la tele. A lot of... ¿Cómo se dicen esos shows? Reality shows. Reality shows. Yeah. Ok. ¿Mi comida que odio? La comida que odias es... La comida que odias. No, pues te comes todo. No, hold on. I don't know. Let me remember. This is hard. There's something that... I know. There's plenty of stuff. Just leave me. Let me think. You don't need to give me a hint. I was cheating. A ver. La comida que odias... Es el mole. Sí. Wow. Good job. ¿Cuánto calzo? ¿Calzas de qué? De zapatos. De zapatos. Es como del cinco y medio, ¿no? No, ya... ¿Del seis? Ya me creció la pata. Cinco y medio del seis. Seis a siete ya. No te dice te creció la pata. Se dice te creció el pie. ¿Qué? ¿Tu comida favorita? Las hamburguesas. ¿Qué comería a diario? Las hamburguesas. ¿Cuál es mi música favorita? Música cristiana. No, Worship Christian Music, right? Música de alabanza. Ah, esa, mira. Eso, 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 eso. Ok. ¿Qué hago que no te gusta? We started. That's what I was thinking. Gastar demasiado dinero. Gastar y comprar cosas que no necesitamos. Ok. Ya, ya, ya. ¿Cuál es mi dulce favorito? ¿Tu dulce favorito? ¿Tu dulce favorito? No. Tati, a ti no te están preguntando. ¿Tu dulce favorito son los M&M's? Ah, ya, me gustan los M&M's. ¿Te gustan mucho? ¿Con cuál? Los M&M's y cuál otro. Eww, look at M&M's. Ok, sí, los M&M's. A mí me gustan los M&M's. ¿Qué podría hacer por horas? Oh, esto está fácil. Nick Sands is discussed at underpills. ¿Qué talento especial tengo? ¿Toco el ukulele? ¿Toco qué? Toca el ukulele. Ajá. The ukulele. Ajá. Se cree hawaiana por dentro. Cállate. ¿Qué es lo que más le gusta, te gusta de mí? Lo que más me gusta o me atrae? Aquí lo que dice lo que más te gusta de mí. Que eres una buena madre con mis hijas. Y aunque a veces no me dices que me amas, me lo demuestras. Ah, qué bonito. ¿Cuál es mi color favorito? Tu color favorito es... Tu color favorito. No, no sé. Porque tienes muchos. Guata, pero... ¿Cuál es? Me gusta el azul oscuro. Sí. El negro, el gris. El color verde como caca. Yo no caco verde. Yo cago café. El color que se ve como caca. Ese color. Ok. Esas fueron todas las preguntas. Ojalá que les gustó este videíto. Súper quick aquí en el carro. Porque para llegar a la casa de la Mama Cruz. Nos toma como una hora de llegar. So, hicimos esto para cortar tiempo. Por eso se oye muy atrás. Porque las chavalas no se callan. Y ya. So, bye. Bye. Al rato vato. Aquí. Aquí. Aquí.